Bienvenidos a mi cocina Hoy vamos a preparar papas rellenas Esta es una petición de Juanita Porras Así es como las preparo yo Quedan super ricas, muy muy fáciles de hacer Los ingredientes que vamos a necesitar son Un kilo de papa Ya ustedes escogen papa pastusa, papa capira, papa negra La que quieran y como ustedes la llamen Una libra de carne molida Una cebolla de huevo grande Dos ramas de cebolla junca o cebolla larga Dos dientes de ajo triturados Medio pimentón Dos tomates Dos cucharadas de cilantro Triguisar Pueden usar paprika Pueden usar color Pueden usar azafrán Es para darle color y gusto a la preparación Media cucharadita de orégano Media cucharadita de cebolla en polvo Media cucharadita de ajo en polvo Un cubo de caldo de carne Cuatro huevos Harina de trigo cantidad necesaria Una cucharadita de cebolla en polvo Una cucharadita de ajo en polvo Una cucharadita de triguisar Media cucharadita de comino Y media cucharadita de orégano en polvo También estas últimas dos Sal y pimienta al gusto Empezamos la preparación Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar las papas en trozos grandes La cocinamos en agua con sal hasta que estén blandas Lo siguiente es agregar en un sartén un poco de aceite Una vez caliente vamos a freír la cebolla de huevo Cuando esté transparente agregamos el ajo Luego el pimentón La cebolla rama Lo dejamos sofreír unos minutos Y agregamos el tomate Mezclamos bien Agregamos el caldo de carne El ajo en polvo La cebolla en polvo Y el orégano Lo integramos bien Y agregamos el triguisar Una cucharadita Ahora agregamos la carne molida La desbaratamos Y la integramos muy bien Con el resto de los ingredientes Una vez integrada Salpimentamos al gusto Y agregamos el cilantro Y agregamos el cilantro Dejamos a fuego hasta que la carne esté cocida por completo Revolviéndola constantemente para que no se vuelva en troncos Vamos a tomar las papas cocidas Les escurrimos el agua Y con ayuda del pizza puré Vamos a procesarlas ligeramente La papa no queremos hacerla en puré Buscamos que nos quede brusca Una vez la tenemos así Vamos a agregar el sofrito con la carne Mezclamos muy bien Ahora tomamos los huevos Los batimos muy bien Y agregamos las especias Nuevamente mezclamos Y vamos a agregar la harina de a poco Integrando muy bien Antes de agregar más Buscamos obtener una consistencia Como la que vemos en el video Agregamos un poco de sal Integramos Y ya estamos listos para formar nuestras papas Para formar las papas Tomamos la mezcla que teníamos reservada Y formamos bolas Del tamaño deseado Pueden ser pequeñas, medianas o más grandes Una vez formadas Las pasamos por el huevo Con la harina Y las freímos en aceite caliente Hasta que doren Una vez las tenemos doradas Las retiramos y las ponemos en papel absorbente Vamos a repetir el proceso Hasta terminar con el total de la mezcla De papa y carne Y listas nuestras papas Como ven son súper sencillas y deliciosas Espero que les guste la receta En especial a ti Juanita Porras Así es como yo las preparo Buen provecho Hasta la próxima Y gracias por ver